quiero hablar del tema de op y quiero hablar de la cagada que acaba de hacer que ha hecho una cagada monumental al principio me creí que sí que habían robado la cuenta y que le habían hackeado la cuenta pero es que después viendo todo no tiene sentido vale más que está aquí bueno la biblia seguramente cuatro páginas no voy a leer más en mi vida julio con imágenes y todo se acaba de montar un gordo y se la pela tía en plan se ha montado aquí un trabajo de instituto de cuarto de eso y se la puto pela o sea me cabe en tío se la pela en gordo por cierto op me ha dejado de seguir y me ha borrado amigo en en brawl es un dato irrelevante porque no ha sido después de esto ha sido antes así que bueno antes me seguían en twitter ya no me sigue pero no pasa nada yo perdono pero nunca olvido ha hecho ahora aquí tenemos a op jugador bueno ex jugador de dsk no sabemos en qué equipo va a caer por el momento sigue teniendo fijado de que pues tuvo en el mundial fue un rookie fue el primero la primera vez que llegaba al mundial bla 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 lo importante llega ahora para esto yo lo rotete y le di un papá vale después de poner mi señora cita ayúdenme piratearon mi cuenta nunca compartí mi cuenta ni nada necesito ayuda dan supercell frank supercell brawl sport sl brawl star mi abuela faltaba nombrar a la hija de obama día en la black y físic le habla pan vale vamos a ver lo que dice pan con esta mente inicialmente pensé si revelaron la información en su cuenta pero esto ha sido eso ha estado sucediendo con tanta frecuencia últimamente que me hace sentir como si hubiera una filtración o algo así espero que se resuelva pronto y que recupera tu cuenta y yo Mañana OP, no he recuperado su cuenta, voy a seguir echando mierda al sistema de recuperación de cuenta de Brawl Stars y me la va a pelar gordísima. ¿Por qué dije esto? Pues porque obviamente si Aira, metiendo sus milloncitos o sus dolaritos, consigue que se la den al día siguiente, en menos de 24 horas, que menos que un jugador profesional se la dé en menos de 24 horas. Ya no solo porque sea OP, tendría que ser con cualquier persona y con compensación también de gemas, ¿no? Si es que en caso de que le hayan quitado gemas, etc. Esto es lo que yo dije ayer, yo creo que el sistema de Brawl, si ya empiezan a hackear a gente grande, importante y tal, y no tienen un remedio para ello, algo está pasando. Como dice Pan, que es posible que se esté filtrando algo o haya alguna brecha de seguridad y la estén liando gordísima, porque sí, esto es un juego. Pero si sigue habiendo una brecha de seguridad, donde también te pueden conseguir gastar dinero con tu cuenta, porque obviamente tienes vinculada la cuenta a gastar dinero cuando hasta en plan compras alguna oferta, es una liada gorda, ¿no? Total, eso es lo que dije ayer. Pero claro, después vamos a este tuit de Dani. Ah no, bueno, antes no, claro, antes esto, un segundo, un segundo, un segundo. Antes sale esto de P. Ayer 29 a las 5 y 20 de la tarde, ¿vale? Regardez, bueno, no sé lo que significa, me hackearon mi cuenta principal, pero puedo jugar en la cuenta del chico. La gente aquí, what the guy, what the guy. Y si puedes jugar en la cuenta del chico y digo, digo, estupendo, digo, la cuenta chica, yo pensaba que era la cuenta chica. Cuando yo lo leí dije, la cuenta chica, la cuenta secundaria, ¿no? Y tal cual, ¿no? Pero claro, llega, llega Dani, y esto me ha abierto un poco los ojos, y dice, el putísimo P comparte cuenta y hace un directo enseñándolo y jugando un screen en la cuenta del que le ha robado. Vaya huevazo. Y efectivamente, efectivamente, esto no puedo ponerlo en grande o sí. Si veis aquí la imagen, que subió OP, ¿vale? Que si la veis aquí, la subió él, esta imagen, ¿vale? Pero yo no le di importancia a esta imagen. Que ves OP, y veis aquí, Adri más... Maco 2, ¿no? Blow Adri. Y claro, ahora te pones a pensar un poco, y dices, ¿cómo carajos tiene la cuenta del chaval? Cuando hackearon a Ira, ¿vale? Porque ha sido el hackeo más reciente, Ira no se podía meter en su cuenta. Su cuenta. No le salía la cuenta del chico. Es imposible que te salga la cuenta del chico si no has compartido la cuenta. Entonces, hasta aquí llegamos a un punto en que quiere... O sea, ha intentado trolear a la comunidad, engañar a la comunidad, diciendo que le han robado la cuenta cuando sí la compartió. O si la ha compartido, si la ha filtrado, lo que sea. Pero es imposible que tenga la cuenta del chaval. Es imposible, porque tienes que meter tú la cuenta. Tienes que meter la cuenta, mano, para que tenerla... ¿Me entendéis? Es decir, imaginaros que Ira se mete en su cuenta, y después le salen las cuentas del chaval del que la hackeado. Pues ya está Yodin ahí, pero es que aquí no. No después... Es que no te puede salir, es imposible. Entonces, claro, aquí es donde llega Dani, y dice eso, ¿no? Que dicen que le han robado. Vaya huevazo. Entonces dice aquí Danz, el hacker de la NASA literalmente blows up. Y ya empezamos congelando. Entonces, bueno, aquí ya O.P. empieza a decir que es muy estúpido. Es tan estúpido que este tipo me acaba de hackear y su cuenta apareció en mi ID de Supercell. No conozco esta cuenta, pero tengo que brindar Brotherstar. A ver, que te aparezca la cuenta es imposible. No puede ser que te aparezca la... Es que es imposible. No te puede aparecer la cuenta. Si te has robado la cuenta, ¿cómo te va a aparecer la cuenta del que te has robado? Tendrías que tener el Supercell ID de la otra persona. Para que te salga ahí. O sea, cuenta la he tenido que compartir 100%. No queda de otra. Es imposible que salga. Pero es que no quedamos... No se queda solo con esto. Es que Dani me va a explicar a detalle todo. Un documento de 4 páginas donde Dani ha tenido que escribir más que en un trabajo de fin de curso. Que yo no sé cómo coño... Es increíble. Esto se puede poner en grande. Porque no tengo ni idea. Ha compartido su cuenta, que es peor. Bueno, lo último que dicen es que esto ya no lo hemos visto en el tweet. Pero bueno, Opel parece que empezó a llamar a sus colegas. Llamó a Gugu. Y Gugu se ha metido en la conversación. También se ha metido Neo. De hecho, sale aquí Neo poniendo... Ahí voy yo. En conclusión, lo que dice aquí el señor Dani. Es que no sabe si comparte. Pero... ¿Sabes? Se ha intentado encaminar una cuenta o qué cojones ha hecho. Porque es que no se sabe. O sea, no se sabe, pero es que es muy raro que tenga la cuenta del chaval que te ha hackeado en tu Supercell ID. Es inviable. Es imposible. ¿Vale? No hay forma de que te salga eso así. Es imposible. Porque entonces, a ciencia cierta, ira, cuando lo hubiesen hackeado, hubiese sabido quién lo ha hackeado. Y no tendría que haber buscado a gente para que sepan quién ha sido, para qué tal, para qué cual. ¿Sabes? Cuando te hackea alguien no sabes quién te ha hackeado. Es el hacker. Pero aquí de repente sale ahí. Blows Adri. Por la puta cara. No tiene sentido. No tiene sentido. Esto puede conllevar a que si se demuestra o quieren abrir una investigación que yo personalmente siendo Supercell lo abriría, pero bueno, Supercell ya sabéis cómo es, que hace lo que le da la puta gana y dice uno sí, otro no, ¿no? Pero yo, sin GTAR a OP, ¿vale? Pero yo abriría un expediente e investigaría todo esto. Porque si de verdad querido escamear o incluso quitar una cuenta o hacer troll para llamar la atención a la comunidad, esto es un problema. Es un jugador profesional, es un jugador que tiene repercusión, que se lo conoce bastante en la comunidad y este tipo de cosas no tiene sentido que la haga. No tiene sentido. Por eso mismo es raro, ¿vale? Pero por eso mismo debería de investigarse. Es lo que yo pienso. No sé, no sé, no tiene mucho sentido. Así que, bueno, esta es la noticia así de última hora, ¿vale? No iba a hacer nada al respecto. Iba a ser totalmente distinto. Iba a ser en plan defendiendo OP, que madre mía, Supercell y tal y cual. Y al final es OP, la has cagado. La has cagado, Basto, sinceramente. O sea, aquí tiene, esto tiene más laguna. Tiene muchos, mucho oscuro, ¿eh? Esto tiene muy mal rollo. Esto tiene muy mal rollo. No sé. Por menos se han baneado a gente de la comunidad, ¿eh? No quiero decir nada. Danz. Pero por menos se ha baneado a gente de la comunidad, ¿eh? Al no ser, tío. O sea, si ahora me llega OP y me dice, mira, que resulta que la captura de pantalla del tal Adri Blow Adri, que se ha río de mí, me la ha pasado. Digo, estupendo. Me lo creo. Me creo que sea una captura del iPad de Adri y que le hayan... Y que no le de... O sea, que se ha rodeado a él y se le haya pasado, ¿no? O sea, es que encima te lo han baneado 31 días por sharing. Y 31 días equivale a que creo que llegas justo, 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 justo para cuando termina el BSC, tío. 29. 30-31 más 29 días. Llegas al día 2. El día 3 puedes jugar. Loco. Llegas justo para jugar el último día del BSC. Con el equipo que hayas tenido en la organización o no. Llega a banearlo hoy y no puedes jugar. Llega a ser hoy, 30 de diciembre. 30 de enero y no podrías jugar el BSC. Y se tiraría un mes sin poder participar. Por lo tanto, pierdes puntos. Por lo tanto, es muy difícil que clasifiques un punto. Yo no sé qué prender con esto, tío. Si llamas la atención o qué, pero bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!